Oh, 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 oh Y siempre el momento de seguir el llamado Aunque pueda parecer que ahora estés derrotado Y si crees en ti verás que ahora estás preparado Encontrarás y sentirás el momento esperado Las praderas, nos unieron, juntos cuidan con su vida misma Son las tierras del rey, no, vamos hoy a cuidarlas Siempre firmes marchamos, juntos a vigilarlas Un rugido escucharás, y sin duda ese guardián Con fuerza y sin temor, la guardia de León llegó Cuando hay problemas nuestra guardia está reunida Defendiendo y preservando el ciclo de la vida Las praderas, nos unieron, juntos cuidan con su vida misma Son las tierras del rey, no, vamos hoy a cuidarlas Siempre firmes marchamos, juntos a vigilarlas Un rugido escucharás, y sin duda ese guardián Con fuerza y sin temor, la guardia de León llegó Oh, 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 oh 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 Guanchi a un fogo Las praderas, guanajo, mollas Nos unieron, ahí, magoa linda Juntos cuidan con su vida misma Con su vida misma Son las tierras del rey, no, vamos hoy a cuidarlas Siempre firmes marchamos, juntos a vigilarlas Un rugido escucharás, y sin duda ese guardián Con fuerza y sin temor, la guardia de León llegó Oh, 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 oh La guardia de León llegó Oh, 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 oh Oh, 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 oh La guardia de León llegó